Todo comienza al norte de Australia en la estación ganadera llamada Marianne, que es la más grande del mundo perteneciente a la familia Lawson. El patriarca llamado Colin es el quien dirigía este lugar por bastante tiempo, pero ahora por su edad su hijo Daniel está a cargo. Justo cuando estaban por arrear una gran parte de su ganado, Daniel no llega y Graham, el segundo hijo de Colin, desea que ya puedan avanzar. Pero su padre le deja claro a él y a su nuera Emily que no harán nada hasta que Daniel llegue. La relación que tienen padre-hijo sin duda no es para nada buena, y esto es porque Colin cree que Daniel es mejor que su hijo Graham, quien además es un alcohólico. Justamente hablando de Daniel, este se encuentra herido en medio de la nada, pues se cayó de su caballo. Aunque intente incorporarse y buscar soluciones, lastimosamente unos perros salvajes guiados por el olor de la sangre lo terminan atacando hasta dejarlo sin vida. Este hecho deja a la familia un tanto desequilibrada, y peor aún porque Colin decide cancelar un trato que les iba a traer una suma económica importante, por lo que ahora están en la mira de varios enemigos. Asimismo por esto, Susie, la hija de Graham y Emily, regresa a casa porque desea aportar para que la estación siga adelante. Marshall, el hijo de su anterior pareja de Graham, también lo hace, aunque solo momentáneamente porque a él le gusta su libertad. Ahora los enemigos de la familia Loso están al acecho, entre ellos la multimillonaria magnate minera Sandra Kirby, quien desea adquirir unas tierras de la familia Lawson, además de un tipo que es competencia en el ganado llamado Campbell Miller. Ante la presión de sus enemigos, Colin decide nombrar a su neto Marshall como su siguiente sucesor, algo que molesta mucho a Graham, quien creía que él estaría a cargo, además de su ambiciosa esposa, quien a pesar de sus esfuerzos, no consigue la aprobación de su suegro por ser hermana de un ladrón de ganado. Algo que nos enteramos es que Emily engaña a su esposo con Miller, pues estos fueron pareja de jóvenes y no se han dejado de ver y el tipo quiere que se marchen juntos. Lastimosamente Colin recibe otro golpe, pues su nieto quien no quería quedarse se marcha de la estación y además le roba algunas motos a su abuelo junto a unos amigos que solo se dedican a la mala vida. Ahora Graham intenta tomar las riendas y se postula como presidente de la federación para tratar de mantener a flote su estación familiar, ya que su hermano fallecido era el presidente y ponía en regla a todos sus enemigos. Un detalle relevante es que la estación tiene una deuda muy importante con los bancos y eso es lo que tiene preocupado a todos. Colin acepta respaldar a Graham y también ordena a unos tipos que le den su merecido a su nieto y además recuperen lo que le robaron. Mientras tanto, Emily también está buscando a su hijastro, pues quedó con Colin encontrarlo y hacerlo cambiar de opinión. Colin y su hijo tratan de ganar votos para la presidencia, tienen una dura competencia, pues Miller también es un candidato y este tiene más confianza, pues trabajó con Daniel cuando este era el presidente. Lastimosamente Graham siente demasiada presión y una conversación con Sandra Kirby lo empuja hacia la bebida, lo que hace que este se termine embriagando y perdiendo la presidencia. Ahora Miller se queda en el puesto, lo que sin duda deja a la estación Marian muy vulnerable. En tanto, Susie y el hijo de Sandra inician una relación, algo que es bastante inesperado, pues las familias no se llevan muy bien. Por su parte, Marshall y sus amigos Rich y Sharni empiezan ahora a robar ganado para ganar dinero. Durante esto, Marshall empieza a enamorarse de la pareja de su amigo Rich. Cuando estaba a punto de suceder algo entre ellos, Emily encuentra a su hijastro y le pide que regrese a casa. Sin embargo, el joven no lo quiere hacer porque siente que terminará como su padre. Ahora Marshall y sus amigos desean robar algo más grande y apuntan a la estación de Marian. Sin embargo, se llevan la sorpresa de que alguien más se les adelantó y ahora planean seguirlos y robárselos a estos tipos. Sandra le propone a Emily pagar las deudas con los bancos de Marian a cambio de algunas tierras de los Lawson. Además, que le daría trabajo a Emily. Una clara propuesta para acabar con Colin. Sandra también le propone a Nolan, quien es dueño de otra estación ganadera, hacerle un puerto en la playa para que se convierta en el ganadero más poderoso del territorio norte, incluso más que Colin. Sin embargo, Nolan cree que es muy cierto para ser verdad, por lo que desea analizar primero la propuesta. En el grupo de Marshall inician los problemas, pues Rich ya se dio cuenta que su novia se trae algo con su amigo, por lo que Rich obliga a Marshall que se retire del grupo. Emily le plantea la propuesta de Sandra a Colin, pero este se niega rotundamente y ambos se enfrascan en una discusión en donde Colin termina echando a su nuera, y Graham no hace nada al respecto y solo se queda viendo todo. En tanto, Rich y su novia, cuando pretendían vender el ganado robado de Marian, son estafados y unos tipos los quieren acabar. Afortunadamente, Marshall llega en su ayuda y se lleva a Sharni dejando a Rich viéndoselas por él mismo. Graham se entera que la montura de su caballo de su hermano Daniel fue encontrado en la propiedad del hermano de Emily, por lo que enfadado y ebrio va con un arma pidiendo explicaciones, pero al no escuchar lo que quería, termina disparando y si no fuese por su hija, hubiera acabado con el hermano de su esposa. Por todo el alboroto que causó, ahora Graham está en prisión, pues por las palabras de Emily nos enteramos que casi termina acabando con su propia hija, por lo que no está dispuesta a ayudarlo ya que está cansada de su alcoholismo. Por otro lado, Marshall y Sharni siguen escondidos pues los tipos que los atacaron anoche siguen buscándolos, esto debido a que Rich delató su escondite. Intentan escapar, pero una discusión sobre sus sentimientos hace que terminen accidentándose en la carretera. Susie le pide a su abuelo que saque a su padre de la cárcel, pero este se niega, aduciendo que tal vez en ese lugar escarmiente y decida cambiar. Marshall y Sharni salen ilesos, pero ahora tienen que seguir escapando de los tipos que los persiguen. Pasan la noche en una cueva, pero al día siguiente son encontrados. A punta de disparos se enfrentan a los tipos, quienes sin duda tienen como objetivo acabar con Marshall. Sharni se baja a uno de los tipos y Marshall aprovecha en utilizar su teléfono para pedir ayuda a Emily, quien inmediatamente coge su helicóptero para ir por su hijastro. Mientras tanto, Marshall, quien se escondía de los disparos, descubre que Campbell está detrás de todo el operativo que lo quiere mandar a mejor vida. Lamentablemente, en plena balacera, Sharni es herida y termina cayendo desde lo alto. Marshall también es herido en la pierna y es ayudado por Emily que llega a su rescate. Esta le reclama a Campbell por lo que está haciendo. El tipo le dice que solo protege sus intereses y además le revela que Sharni sigue con vida. Emily decide ocultárselo a Marshall y se marchan del lugar. Marshall es atendido por su familia, pero Emily no decide revelar quién fue su atacante. Mientras tanto, vemos que Sharni despierta en el hospital y ahora está en manos de Miller, quien le dice que Marshall decidió abandonarla para irse con su familia. Hablando de Marshall, este tiene una conversación con su abuelo, quien finalmente le termina convenciendo de quedarse en la estación ganadera de la familia. Graham, con todo lo que está viviendo, parece haber reflexionado y evita recaer en el alcoholismo. Mientras tanto, Susie se involucra más con el hijo de Sandra, quien al opinar sobre su familia y su legado, termina haciendo que Susie ya no quiera verlo. Por su parte, Emily va en busca del ermitaño Elton, quien encontró la montura de Daniel. Este revela que Emily y Daniel discutían porque su cuñado planeaba hacer un trato con Sandra, algo con el que Emily no estaba de acuerdo, pues tenían un trato de administrar juntos la estación Marian. Tras la discusión, Emily le terminó disparando al caballo de Daniel, provocando su caída y su posterior muerte. Tras verse descubierta, Emily hace un trato. Elton quiere que el lugar sagrado en el que se encuentra no sea destruido por la carretera de Sandra, por lo que quiere que Emily lo impida a cambio de su silencio. Sandra saca a Graham de la cárcel. Ella le menciona que ya tenía un trato con Daniel, pero este no llegó a su cita. Sandra quiere hacer el mismo trato con él, pero este se niega. Graham vuelve a su casa y bota todo el alcohol que guardaba. Le devuelve a su padre todos los golpes que le dio desde niño y le revela que Daniel pretendía traicionarlo haciendo un trato con Sandra. Ante esto, Colin abraza a su hijo, pues con lo que hizo parece haberse ganado su respeto. La iniciativa de Susie y la liberación de Graham hacen que la estación de Marian resurja, pues todos trabajan en equipo y también en familia. Sin embargo, Campbell obstaculiza sus labores y otra tragedia afecta a los Lawson. El hijo de Sandra intenta recuperar el amor de Susie, pero ella lo rechaza. Al ver esto, Marshall intercede y se desencadena una pelea que termina con la muerte de Susie por la embestida de un toro. Tras el fallecimiento de Susie, todos quedan devastados. Emily ahora evalúa su lealtad hacia los Lawson, pues no hay nada que la una, excepto su esposo, quien mostró signos de haber cambiado tras su paso por la cárcel. Mientras tanto, Marshall, quien se refugiaba en el alcohol culpándose por el fallecimiento de Susie, termina encontrándose con Sharnie, quien está recuperada, y junto a Rich, que ahora trabaja para Campbell. El hijo de Sandra, devastado por la muerte de Susie, busca a Emily para revelar las verdaderas intenciones de su madre, que es que Campbell haga estallar el lugar sagrado de los indígenas para construir una carretera que conduce a unas antiguas minas, donde Sandra quiera almacenar desechos radiactivos, afectando las tierras y la ganadería. Todo esto para destruir a los Lawson y apoderarse de Marian, algo que Susie no hubiera querido. Al enterarse de la situación, los Lawson, el anciano de Acacia y Nolan, hacen un trato para recuperar sus tierras. En su trayecto, Emily le confiesa a su esposo lo que sucedió con Daniel. Ante esto, Graham le dice que nada de eso habría pasado, si él hubiese estado para su familia. Al llegar al lugar, estos se enfrentan a Campbell para impedir la explosión, pero no lo logran. Mientras esto sucedía, Colin es secuestrado por Rich, quien ya tenía a Marshall, y ahora busca quedarse con el contenido de la caja fuerte de los Lawson. Lo que hay en la caja deja impactado a Marshall, quien prefiere arriesgar su vida antes de que Rich lo vea. Sharnie llega para ayudar a Marshall, pero todo se sale de control. Colin acaba con Rich en piedad y quiere hacer lo mismo con Sharnie, pero Marshall lo convence de no hacerlo. Con lo que pasó, Sharnie decide no quedarse y volver con su familia, pues teme que el joven heredero termine convirtiéndose en una versión de su abuelo. Finalmente, Marshall también decide marcharse de la estación Marianne. Colin le da las llaves de su casa a Graham y Emily, sin embargo, antes de que puedan celebrar, el ermitaño se presenta ya que el lugar sagrado fue destruido. Estelle entrega a Colin el caballo herido de Daniel y las balas con el que hirieron al animal, dejando impactado a Colin, quien observa a su nuera y su hijo, pues ya se enteró cómo falleció su hijo favorito. Y así finaliza esta historia, dejándonos con un final abierto para una posible segunda temporada. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta nueva serie, y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos!